Santiago Abascal ganó el debate que anoche enfrentó a los cinco principales candidatos a la presidencia del gobierno en las próximas elecciones y el gran perdedor fue Albert Rivera. No es que lo diga yo, es que coincide casi todo el mundo, especialmente coinciden casi todos los medios de comunicación curiosamente en otorgar esa victoria a un Santiago Abascal que mantuvo el temple, mantuvo la moderación y que consiguió colocar todos sus mensajes, atacar incluso a rinconar a la izquierda, castigar ligeramente a la derecha y quedar seguramente como el gran triunfador de la noche. El perdedor, un Albert Rivera al que se veía desnortado, perdido, cuyo mayor momento de gloria fue cuando enseñó un adoquín, lo cual generó en las redes sociales el cachondeo habitual, los memes propios y todo eso. Pablo Casado no estuvo mal, mantuvo una postura institucional de presidente, quizá practicando el puesto de presidente del gobierno que pretende llegar a ser algún día. Pedro Sánchez consiguió salir vivo, salvó los muebles, aunque eso sí, tuvo un momento muy malo cuando quedó demasiado claro que escondía la cabeza del ala y que no quería responder a determinadas preguntas, muy especialmente cuando Casado le preguntó aquello de si pactaría con los separatistas para alcanzar el gobierno. Se notó en exceso que miraba hacia otro lado. Y Pablo Iglesias, bueno, más o menos en su línea, tirando de la demagogia habitual que suele utilizar y que lamentablemente tendría que arrastrar, que su gran momento fue cuando se equivocó al pronunciar una palabra, cuando quiso decir manadas y dijo otra cosa. Lógicamente ahí las redes sociales se cebaron con él y en todos los medios hoy era quizá lo más comentado. La verdad es que el debate de anoche capitalizó la atención política nacional, pero no eclipsó a otro momento estelar, el que tuvo su majestad el rey Felipe VI en Barcelona cuando reivindicó concordia y cuando dijo que la violencia y la intransigencia no caben en una democracia como la nuestra. Y por cierto, nuestro gran aplauso para la princesa de Asturias, Leonor de Borbón, princesa de Girona, que habla perfectamente catalán. Lo habla muchísimo mejor que José Montilla, que Garabé Rufián y que muchos otros que se llenan la boca con su catalanidad y catalanismo y que utilizan justamente la lengua de Salvador Espriu para buscar odio en lugar de concordia. Ole por nuestra princesa de Girona. Son los asuntos de los que nos ocupamos hoy en Distrito Televisión. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 57 de la TDT de Madrid. Vernos en Aragón a través de la 8 o de Zaragoza o desde cualquier lugar de España o del mundo, si lo desean, a través de Internet. Ya saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, tv.eldistrito.es o distrito.tv.es. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales y si desean enviarnos comentarios a través del WhatsApp cuentan para ello con un teléfono, el 669-7286-73. Gracias. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan en la Mesa de Los Intocables esta noche nos acompaña José Rosiñol. ¿Qué tal, Rosiñol? Buenas noches. Prácticamente bien. Gracias. Gracias por acompañarnos. Borja Gutiérrez. ¿Qué tal estás? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros también. Ana Ruiz. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Y Carlos Lacazzi. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Muy buenas noches a todos los oyentes. Y como siempre, antes de empezar, en nuestra encuesta les planteamos una pregunta. Hoy queremos preguntarles su opinión acerca de ustedes. ¿Qué creen? ¿A quién benefició más el debate de anoche? ¿A los partidos de izquierdas o a los partidos de derechas? Si ustedes creen que benefició más a la izquierda, 905-80-81-40. Si creen que a la derecha, 905-80-81-41. Y la verdad es que es el gran tema del que hoy está hablando todo el mundo, el gran debate electoral que se celebró anoche y que tuvo una audiencia de 8.600.000 espectadores. Eso supone el 52,7% de cuota de pantalla en las 12 cadenas que lo transmitían. Este debate estuvo producido por la Academia de la Televisión y fue transmitido por Televisión Española, por Antena 3, por La Sexta, por Distrito Televisión, por las autonómicas y por los principales canales. Pero, curiosamente, no por Mediaset, ni por Telecinco ni por Cuatro. La verdad es que siempre se hace uno la misma pregunta. ¿Quién ganó el debate? Bueno, pues eso, evidentemente, deberá decidirlo cada uno de ustedes. Pero hemos echado un vistazo a los diferentes medios y a las consideraciones que hacían. Por ejemplo, para OK Diario, el vencedor fue Pablo Casado, del PP, que obtuvo una nota de 8 puntos. En segundo lugar, empatados con 7 puntos, Pedro Sánchez, del PSOE, y Santiago Abascal, de Vox. El cuarto puesto para Pablo Iglesias, de Podemos, con un 5, y el vagón de cola para Albert Rivera, de Ciudadanos, con un 4. Para este periódico, solo un Casado presidencial y un Sereno Abascal hicieron frente a un Sánchez, que, como les decíamos, salió vivo. Para los lectores de ABC, el gran vencedor fue Santiago Abascal, de Vox, con un 49% de los votos. Segundo lugar para Pablo Casado, con un 23%, Pedro Sánchez, 15%, Pablo Iglesias, 8%, y último lugar para Albert Rivera, con un 5%. El diario El País ha escogido a 10 analistas para determinar un ganador y un perdedor. Para 6 de ellos, el ganador fue Pedro Sánchez. Unidas Podemos ganó para 2 de ellos. 1 otorga vencedor al PP y 1 a Vox. El perdedor es Ciudadanos en 7 ocasiones frente a 2 del PP y 1 del PSOE. Pero según los resultados de su encuesta, sus lectores han determinado que el vencedor fue Santiago Abascal, con un 35,43% de los votos. Para la encuesta del Mundo, con más de 400.000 votantes, el ganador indiscutible de la noche fue Santiago Abascal, con un 52%. Le sigue Pablo Casado, con un 18,6%, Pedro Sánchez, con un 12,2%, Pablo Iglesias, con un 10,2%, y en último lugar, Albert Rivera, con un 6,5%. En la razón, resulta que es el presidente de Vox también el que gana, con el 48% de los votos, seguido por Pablo Casado, con un 21%, Pedro Sánchez, 16%, Pablo Iglesias, 10%, y Pierre de Alba Rivera, con 5%. Y para el español, el ganador fue el candidato del PP, Pablo Casado, con un 26,3%, seguido de Santiago Abascal de Vox, con un 21,8%. Luego, Pedro Sánchez del PSOE, con un 20%, Pablo Iglesias de Podemos, con un 15%, y último puesto también para Albert Rivera de Ciudadanos, con un 13,3%. La verdad es que, bueno, ustedes decidían quién ganó, pero hagamos una rápida encuesta en nuestra mesa. Carlos, ganador desde tu punto de vista. Bueno, para mí, el más convincente y seguro de los argumentos, y de la forma y del tono incluso, que fue exponiendo, fue Santiago Abascal. Yo le vi, bueno, pues muy en su sitio, y muy, como digo, con un tono que iba muy bien con la propuesta que iba haciendo. Realmente, el más seguro para mí, el más convincente. Por tanto, yo creo que el ganador del debate. Ronseñol, quizá esperaban la bestia parda de la extrema derecha que saliera rugiendo, y justamente la moderación de granjeo, ese éxito que todo el mundo coincide en darle. Bueno, el éxito, yo creo que se fundamenta en que Vox ha hablado en nombre de Vox, no a otros que ha hablado en nombre de Vox. Yo creo que al final se ha planteado, su discurso ha sido mucho más moderado, degusten más o menos las propuestas que ha hecho, pero era muy moderado. Pero hay una cosa que, yo le venía dando vueltas a la cabeza cuando vine para acá, la pregunta es, ¿qué es ser ganador de un debate? Esa es la gran pregunta, ¿no? Porque, claro, ser ganador de un debate significa que con el candidato que te sientes más cómodo por sus propuestas, significa que estás diciéndote y siempre es como un bucle. Al final es un sesgo de confirmación que solo te confirma con quien más te sientes cómodo. No sé si estás de acuerdo. Sí, pero es que no es así en esta ocasión. En otros debates, el ganador del debate era aquel que más me gustaba a mí como votante de su partido y que le doy por ganador haga lo que haga. Yo creo que en el día de anoche, por primera vez, gente de otro partido le reconoce la victoria a otro de un partido diferente porque está analizado fríamente cuál es el resultado que dio en ese debate de anoche. Pero fíjate, yo estoy de acuerdo contigo, pero te lo comentaba, porque ahora si tú me dices ¿quién fue el ganador del debate? Desde el punto de vista que te voy a decir, como siempre, yo aquí no hago ninguna carga ideológica propia ni lo que pienso dejo de pensar, eso es indiferente. Evidentemente, primero fue Abascal y segundo, aquí creo que os sorprenderá, fue Pedro Sánchez. ¿Desde qué punto de vista? Esos dos candidatos lanzaron los frames adecuados a su target necesario con el medio oportuno. O sea, todo es igual. ¿Por qué Sánchez atacó tanto a Vox? ¿Por una cuestión ideológica o por qué eso le sirve para competir con su principal problema, que es la abstención? ¿Sabes lo que quiero decirte? Al final, es un juego, mira, me he hecho un pequeño listado, lo leo muy rápido. El Partido Popular competiría por la fuga de votos hacia Vox, a Ciudadanos. El PSOE hace abstención y Podemos. Podemos hacia PSOE y abstención. Ciudadanos pierde votos hacia Vox, hacia el PP, hacia la abstención y hacia el PSOE. ¿Y Vox contra qué pierde? Contra nada. Todo tiene que ganar. Este es el esquema real de comunicación que estamos viendo ahora en el debate. Esta misma semana una persona del PSOE me decía si Santiago Vázquez utiliza la moderación ganará el debate y esa persona era Ana Ruiz. ¿Acertaste? Sí, sí, así es. Tuvo un tono moderado. Luego, la gran ventaja y eso no es mérito suyo, es que sus contrincantes no se le echaron a la yugular. Es decir, lanzó una serie de mensajes que en muchos casos eran fake news y no eran correctos y no las rectificaron. Es cierto, como dice Ruseñol, el votante de Vox, salvo lo último que has dicho que Vox no estaba jugando contra nadie, sí, tiene votantes que a lo mejor están indecisos y están en el último momento y no saben si votar al PP o a Vox. Esa parte de indecisos, para eso es este debate. Para los convencidos ya saben que van a votar, pero los indecisos a veces necesitan este formato para poder valorar ese voto. Y tanto Ciudadanos como principalmente el Partido Popular le dejaron vivo, o sea, no le contrarrestaron ninguna de sus propuestas, ninguna de sus ideas o datos que no eran del todo correctos. Así que, en función de eficacia sobre los mensajes que estaban enviando y al final consigue que cuelen y que queden fijados, pues en ese sentido claro que ha vencido, porque le han dejado el campo libre. Luego, a partir de ahí, el presidente con cinco, vamos, en este caso, cuatro personas, todos hacia él, pues logró salir también vivo. No tuvo demasiados, digamos, ataques frontales que le hicieran bajar votos. Así que, nada, y Rivera el perdedor. ¿Quién ganó? No le hicieron bajar los votos, pero sí la cabeza, porque no subió la cabeza el presidente de Mociones durante las más de tres horas de debate, lo cual dice muy poco de una persona que se enfrenta cara a cara con sus adversarios políticos. Decía el nuevo ministro Tezanos que aproximadamente hay un 30% de, bueno, de gente que duda. De indecisos. De indecisos. Hoy he comido con una. Con una indecisa. Hola, soy una indecisa. Afortunadamente no era una indecisa por la izquierda, quiero dar un voto de confianza a nuestros televidentes, se dudaba entre Vox y PP, ya me he procurado yo de tratar de de que se decidiera, de vincularla a la decisión definitiva, pero, pero la realidad es que ese 30% de indecisos, aproximadamente, pues, podemos estar hablando de un 10% de los que el debate les puede resultar definitivo para tomar una decisión. Yo, por eso, nunca trato de buscar un ganador en los debates. Es verdad que Abascal tenía muy poco que perder, estoy de acuerdo con... porque no tiene a nadie que le... o sea, detrás de él, ¿no? Es decir, él simplemente con lanzar su mensaje era definitivo. Pablo Casado estuvo muy bien lanzando sus líneas de acción política. Es verdad que no tenía que haber entrado ni siquiera a contestar al, yo le llamo al torero Portagallola que hizo Albert Rivera, es decir, Albert Rivera no tenía nada, o sea, no tiene nada y después del debate de ayer tiene menos todavía, pero sí que es cierto que creo que lo mejor es buscar aquel que realmente salió perjudicado del debate porque esto es lo peor que puede ocurrir a una semana de las elecciones, no ganar un debate porque el español tiene una memoria tan frágil que casi no nos acordamos de lo de ayer, yo tengo que a veces recordar que comí y yo creo que esto es una reflexión que tienen que hacer todos los españoles si todos nos acordamos exactamente lo que comimos ayer, por tanto es muy difícil pensar lo que ocurrió hace una semana, pero sí es verdad que nos quedamos con lo malo y lo malo ayer fue Albert Rivera, Albert Rivera fue un político mediocre que sabía que no tenía nada que hacer que volvió a experimentar y a representar aquello que, bueno, pues un poco a mí me produjo bochorno hace unos 15, 10, 15 años cuando apareció desnudo para llamar la atención en Cataluña la atención del voto y ayer fue con un ladrillo que, hombre, si se lo hubiera tirado a alguien pues todavía podría haber tenido algún tipo de afección pero realmente quedó simplemente una anécdota. ¿Coincidimos también que el ganador fue Santiago Abascal, por tanto? No, yo coincido que el perdedor fue Albert Rivera. O sea, la pregunta que yo le estoy haciendo usted va a reaccionar igual que Pedro Sánchez. porque soy un poco político. ¿Quién ganó el debate? Yo creo que lo ganaron aquellos que profundizaron en sus fidelizaciones. Un nombre, ¿quién ganó el debate? Pues anduvo entre Santiago Abascal y Pablo Casado. Vale, como ven, en esta mesa hasta incluso hay que sacárselo con forceps algunos, pero todos reconocen que el ganador fue Santiago Abascal. Luego hablaremos del perdedor en el que también coincide en que si lo ganadoras fue Albert Rivera. Pero vamos a recuperar algunos momentos del debate. Fue larguísimo, dos horas y 40 minutos. No da para que hagamos mucho resumen. Supongo que la mayoría de ustedes lo siguieron ya y han ido viendo tal. Con lo cual, bueno, nos vamos a quedar con alguna pequeña pindurita de cada uno de ellos. Santiago Abascal, al que todos consideran el gran vencedor del debate, tuvo un momento, por ejemplo, hablando de la memoria histórica y tuvo bastante raciocinio a la hora de decir una memoria histórica que se aprobó para que los familiares puedan sacar a sus deudos y enterrarles donde quieran, que es utilizada para negar a una familia que pueda entrar donde quiera a su familiar. Así lo contaba. Quiero decir que el señor Sánchez no está trayendo a España la concordia ni la reparación de las víctimas. Había una ley de memoria histórica traída por el señor Zapatero que decía que había que buscar a las personas desaparecidas para entregárselas a sus familias y darles sepultura. Y eso está muy bien. Y esa ley ha acabado en que una familia se le obliga a desenterrar a un muerto y el Estado le dice dónde tiene que enterrarlo. El señor Sánchez, que dice que quiere introducir en el código penal la exaltación de los totalitarismos, del franquismo, va a acabar hileralizando al señor Iglesias que es el único que aquí se ha proclamado comunista. Por cierto, los demás no nos hemos proclamado partidarios de ningún tipo de régimen totalitario. Pero yo quiero decir... Algo que usted... Está bien su gracia, pero no. Ahí no va a entrar. Y debería usted, además, ya que quiere hablar de memoria histórica, conocer bien la historia del Partido Socialista. Pero eso lo podemos dejar para otro momento porque se lo he recordado mucho estos días. Pero ¿sabe lo que quiero decirle yo? Que yo lo que quiero es que el señor Casado, cuando reivindica a su abuelo republicano, tenga derecho a hacerlo y que se sienta orgulloso de él. Que yo pueda reivindicar a mi abuelo Manuel que con 18 años fue movilizado para luchar en el bando nacional. Y que las personas que están en su casa escuchándonos, que tenían un abuelo en un bando y un abuelo en otro, no sean obligados a elegir por usted. Ya lo he visto. Fue ese tono sereno el que le granjeó la victoria final. Pablo Casado, del Partido Popular, que hizo, se puso en modo presidente. Estuvo muy correcto en todo momento. Se defendió bastante bien. Y su momento más brillante fue cuando le dio una auténtica puntilla a Pedro Sánchez al que forzó a que respondiera a una pregunta que en ningún caso quería responder. Era si usted se comprometía a no abrir la puerta a pactar con los separatistas. ¿Cierra la puerta a pactar con Junqueras, con Torre, con Otel? Sí o no. Es muy sencillo. Sí o no. Albert Rivera quiere intervenir y después... Pero ¿por qué no contestas? Que es muy sencillo. ¿Usted va a recibir los votos de Juspelcat, de Esquerra Republicana y la abstención de Bildu como hizo una moción de censura en los presupuestos sociales? Sí o no. He callado todas, señor Sánchez. Si usted dice ahora mismo a los españoles no vamos a pactar con Torre y con Junqueras, entonces los catalanes que nos están viendo hoy dormirán tranquilos. Ahora, si yo fuera catalán y viviera en Barcelona y veo a un presidente del gobierno de Funciones que en un debate de este nivel no dice que cierra la puerta a pactar con los supremacistas violentos que ahora mismo están atemorizando a la población en Cataluña, sinceramente, usted se dé legitimado como candidato a la presidencia del gobierno. Este fue quizá el peor trago que tuvo que pasar Pedro Sánchez que por lo demás, como les decimos, consiguió salir bastante vivo salvo de un momento en que se le vio un poco perdido en que trataba de buscar atacar de cualquier manera a sus oponentes girándose hacia Ciudadanos para lanzar una acusación, girándose hacia el PP para lo mismo y al PP diciéndole, por ejemplo, pues ustedes, ¿qué van a decir? Que a ustedes se les escapó Puigdemont, por ejemplo. ...que irrumpió, ¿no? Con fuerza además y con impulso en ese trampolín de la regeneración y la ilusión y su ambición, señor Rivera, le ha hecho olvidar una de las principales reglas de los trampolines. Lo dice el humilde, ¿no? Sí. Sí, sí. Y esa influencia la vamos a seguir reclamando de que la justicia española se cumpla tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. A ustedes, señor Casado, se le fugó Puigdemont y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española. Pablo Iglesias de Podemos fue tirando de su demagogia habitual. Ahora, tuvo una reflexión muy sensata cuando dijo aquello aquí, miren, las derechas ustedes no hacen más que pelearse pero luego bien que se ponen de acuerdo para gobernar juntas y vino a decir algo así como ojalá yo pudiera hacer lo mismo con las izquierdas. Es que la derecha discute mucho entre ellos pero luego no tienen dudas en gobernar en coalición a ver si aprendemos nosotros también. Creo que millones de votantes de izquierdas de Unidas Podemos pero también del Partido Socialista quieren que dejemos los reproches atrás y que nos pongamos de acuerdo para gobernar juntos para compartir responsabilidades por nuestra parte sin reproches dispuestos a hacer un gobierno de coalición que proteja a la gente de este país. Y Albert Rivera estuvo bastante perdido en ocasiones hasta ligeramente crispado como enfadado y con esa manía suya que tiene de enseñar papeles sacar objetos en un momento sacó todo un listado de afrendas que tenía contra el PP pero es que le dio la vuelta y dijo y las mismas contra el PSOE. El listado de concesiones del señor Casado de su partido del Partido Popular todas las cesiones de competencias entre ellas educación Mossos de Escuadra tráfico televisión pública luego embajadas todo lo que ha hecho prisiones eso es lo que se les ha dado pero por el otro lado si miran ustedes en rojo exactamente igual están las cesiones de competencias del Partido Socialista Obrero Español Pepe y PSOE no han tenido el coraje la valentía ni el sentido de Estado de aplicar la Constitución de hablar de esas competencias si hay que recuperarlas si hay que aplicar la Constitución si hay que vigilarlas En definitiva se pueden pelear aquí en público pero señor Casado señor Sánchez o cambiamos las políticas de concesiones o esto no va a ningún sitio Luego tendremos ocasión de recuperar algunos otros momentos estelares pero darle presente que sí que todo el mundo coincide también en que quizá el gran perdedor fue Albert Rivera Bueno yo en cuanto al perdedor discrepo no porque a lo mejor no sea Albert Rivera que si lo vemos en los cinco pues yo le apuntaría también a él es que para mí hay un perdedor por encima de Albert Rivera que somos todos los españoles yo después de haber visto el debate de ayer Javier pienso que realmente los españoles salimos perdiendo y salimos perdiendo por dos motivos principales una porque los pactos bien sea del bloque de derechas o bien del bloque de izquierdas ni están ni se les espera tanto es así que yo me atrevería a decir que nos lo podríamos haber ahorrado para despejar al menos la duda de si podríamos estar ante unas quintas elecciones con todo lo que eso conlleva porque después del debate no se puede despejar esa duda sino todo lo contrario y segundo lugar somos perdedores los españoles porque de los temas nucleares que para mí son sanidad educación justicia no se habló prácticamente ni media palabra entonces las propuestas que realmente preocupan a todos los españoles por lo menos a mí me preocupa como ciudadano como trabajador de a pie que soy pues lo eché en falta por tanto por encima de Albert Rivera que entre los cinco quizás es el peor o que quedó el peor estamos los españoles Yo hubo un momento que casi me caigo de la silla cuando el presidente del gobierno en funciones hizo una propuesta de estado y voy a proponer a todos los que estamos en este debate que hagamos una promesa y me decía va a hacer una propuesta de estado realmente un poco más empezó a sobrar en la silla que gobierne en la lista más votada que por cierto parece que voy a ser yo según las encuestas la verdad es que se hubiese dicho yo propongo que si no nos ponemos de acuerdo ninguno de nosotros volvamos a presentarnos como candidatos a unas próximas elecciones o les propongo un pacto de estado por sobre la elección o por la unidad nacional o por ejemplo por ejemplo y yo una de las cosas que al final si ha ido bien el debate o no serán las urnas pues también las cosas se llaman las encuestas que ahora están no se pueden publicar a ninguna pero ahora sabéis que hay un medio de comunicación catalán que las publica en Andorra yo las tengo aquí las tengo yo las tengo yo aquí y efectivamente tal y cual dice esa encuesta que no podemos decir porque según la ley electoral no se puede decir efectivamente la formación de Abascal se nota que está subiendo la del Partido Popular está frenando y la de Rivera va en dirección UPyD o a que comete en UPyD dos segunda parte con lo cual realmente el problema que nos encontramos es lo que decías tú si ves la conformación estamos en esta asimetría que la perfección siempre es el nacionalismo volvemos otra vez del bipartidismo al bibloquismo y será Esquerra Republicana o el PNV o Bildu o Yuskal Kat que será quien solucione este tema a no ser que realmente lo que quede de Ciudadanos Vox Partido Popular y Partido Socialista digan señores vamos a hacer un pacto de Estado para hacer cuatro años de tranquilidad con cuatro grandes propuestas en cuatro grandes programas no hace falta bajar mucho más si hiciese esto yo creo que ganarían mucho los españoles pero como esto es ciencia ficción no creo que llegue a ocurrir yo no creo realmente que hiciera falta un gran pacto de Estado lo que se tiene que acostumbrar los líderes de esos partidos es que estamos en un sistema parlamentario y que los españoles han decidido no votar mal es que han decidido votar a diferentes formaciones políticas no estoy de acuerdo cada español ha decidido votar a una a una ya pero a mí cuando la gente dice no las urnas han hablado y han decidido que el parlamento esté pero antes votaban por dos cada uno vota al suyo y querría que el suyo tuviera mayoría absoluta claro pero si cada uno en eso consiste la democracia expresa en su voto y cada español decide votar lo que decide votar y todos tienen igual validez es decir se tienen que poner de acuerdo entre ellos no pueden pasar esa segunda responsabilidad al ciudadano y sí que coincido como como has dicho antes Carlos disculpa que efectivamente en el bloque social volvía a saltar el tema catalán en serio de verdad estamos esperando propuestas de verdad en sanidad en educación que tenemos un desafío con las nuevas tecnologías y el sistema educativo no está ni se le espera todavía con grandes reformas y vuelve a saltar el tema catalán no esto no es ni responsable ni serio entonces ese debate era para confrontar ideas no simplemente para que cada uno evidente suelta su discurso su discurso su speech a su parroquia y no no confronten ni llevar a bueno esto es una pregunta de sí o no nuestro sistema es parlamentario y señor Sánchez no estamos en un sistema presidencial también hay que decirlo y te lo dice una socialista el sistema el que tenemos es este nosotros y para eso tendríamos que llegar pues a una reforma constitucional y pensar qué tipo de sistema queremos pero el que tenemos es este entonces no no cabe ni tampoco que diga que va a traer el señor Torra porque me parece que le toca la justicia y en este caso se tiene que pronunciar la justicia belga a ver yo es que no sé qué hablar ahora en esta parte acerca del debate pero pero sí que puedo decir cosas que que bueno confrontan un poco lo que hemos hablado yo creo que sí se habló de educación a ver esto no es un el debate entre cinco candidatos era algo muy novedoso es decir no había pasado nunca en España tres horas fue muy farragoso yo creo que que los propios candidatos estaban excepcionalmente cansados cuando dieron la rueda de prensa final estaban muy cansados pero si se hablaron cosas es decir tú no puedes poner a desgranar todo el todo el programa electoral para eso están la gente que quiere interesarse y verlo porque eso está está en las redes sociales están en diversos en diversos canales pero sí que es verdad que se hablaron de intenciones a mí me pareció que tanto la intención del partido popular por parte de Pablo Casado que lo dijo de una manera determinada como por parte de Santiago Abascal y yo estoy completamente de acuerdo al respecto de la educación es centralizar la educación el problema de Cataluña básicamente ha sido un problema de educación en el que se ha derivado esa competencia educacional a Cataluña y se ha educado como se les ha venido en gana a los distintos regímenes que ha habido en Cataluña bueno pues eso sí se dijo en el debate tanto por parte de Santiago Abascal como por parte de Pablo Casado es verdad ¿qué es lo que se hace que olvidan Galicia País Vasco otras zonas no pero es que yo yo pienso exactamente igual para Galicia como para el País Vasco es decir la educación tiene que estar centralizada no es normal que en Cataluña como dijo Santiago Abascal y también lo mencionó Pablo Casado un español no puede hablar prácticamente español en la universidad o en el colegio los niños segmentados y apartados son aquellos que hablan en español que es la lengua vehicular en España entonces eso quiere decir que hay un problema en nuestra unidad territorial y por tanto hay que afrontarlo y la única manera de afrontarlo es que el Estado tome competencias es verdad que luego analizando determinados detalles se cometieron errores absolutamente determinantes y no me refiero a los datos que hoy por ejemplo lo he visto en algún debate de la mañana que a mí me ha producido vergüenza ajena y lo digo alto y claro por ejemplo el caso de otro medio de comunicación tratando de buscar el porcentaje de equivocación de por ejemplo Santiago Abascal en un dato determinado eso es una chorrada absoluta cuando ha habido cosas mucho más graves es decir el señor presidente del gobierno en funciones dice que en cuanto sea presidente del gobierno de facto Dios quiera políticamente que no lo sea pero cuando lo sea si dice él que lo es va a cometer una nueva ley de ilegalización de los totalitarismos y menciona una serie de totalitarismos y se le olvida aquel que precisamente ha hecho hincapié la Unión Europea en un documento recientemente aprobado que es el comunista el comunismo y muy bien dicho por parte de Santiago Abascal pero que es a la realidad el único de los candidatos que se proclama comunista y así lo es anacrónico pero lo es ese señor Iglesias por tanto ya sabemos que si el señor Sánchez es presidente del gobierno podría ilegalizar porque siempre hay una norma que supera a una superior que supera a la inferior y la superior es la europea señor presidente del gobierno en funciones podría ilegalizar a Podemos ¿te apuestas a que no? no, ya sé que no ya sé que no porque igual que sé que no Pablo Iglesias se declaró comunista en el debate fue comunista pero de todas las maneras se declaró comunista pero los principios fundacionales de Podemos no aparece como referencia bueno, pero Pablo Iglesias se declara comunista es el líder de un partido político aunque lo pusiera somos comunistas hasta la médula no le ilegalizarían no, absolutamente no porque declararía ilegales aquellos partidos de otra ideología distinta lo que fuera lo redactaría de alguna manera pero fíjate además lo ha mencionado antes Ana hay otra cosa que me preocupa todavía mucho más que es que como yo todavía pues oye no voy a decir que crean el ratoncito Pérez pero puede ser pero creo en la separación de poderes y en la seguridad jurídica y en la libertad individual y creo que en España los políticos no tenemos que juzgar a nadie son los jueces los que juzgan pero es que el señor Sánchez se le escapó como todo buen totalitario interno no voy a decir que lo sea de facto pero bueno tiene ese ramalazo dijo que él iba a traer a Puigdemont y que lo iba a juzgar en España pues a mí me gustaría y ahí lo dijo muy bien Pablo Iglesias y con perdón porque yo que diga algo bueno de Pablo Iglesias pero que lo dijo bien digo pues me vas a decir si vas a llevar a los geos lo vas a traer de facto tú imponiendo tu criterio como buen totalitario pues hombre a mí me preocupa que el presidente en funciones del gobierno de España y que opta como candidato a la presidencia de nuestro país diga que él puede asumir una competencia directamente que no es suya pero que lo hace con total criterio y además lo enarbola como una bandera determinada en un debate electoral Borja pero fíjate que cuando yo empecé diciendo que no se trató de temas nucleares que tú has comentado y has puntualizado que para eso están los programas electorales y es cierto porque entrar al detalle pues tampoco daría para un debate podría estar un debate no de tres horas sino de treinta o muchas horas más pero hay una cuestión que tú la has tocado que dices lo de la separación de poderes que crees en ello los que somos abogados sabemos que efectivamente en un estado de derecho es un pilar fundamental en una democracia la separación de poderes pues fíjate que una cuestión nuclear y una cuestión muy importante y que preocupa mucho y que además es síntoma y consecuencia de muchos de los problemas que estamos viviendo en España es precisamente la politización de la justicia por ejemplo es cierto que en algunos partidos o algunos líderes políticos en algún momento más tímidamente que no tan de forma tan abierta sí que han dicho que tienen intención de volver a la ley orgánica del poder judicial anterior a 1985 y que los vocales del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos por los magistrados o por los jueces y no por los partidos políticos pero esto es un mantra que llevamos elecciones tras elecciones y nadie le pone el cascabel al gato cuando digo el sistema de separación de poderes no me refiero solo a la justicia me refiero al tribunal de cuentas ese tribunal órgano independiente que en teoría tiene que velar por los intereses y fiscalizar los desvanes precisamente de los partidos políticos y que también está contaminado porque también los políticos ponen allí a los fiscalizadores y como eso pues podría seguir con las televisiones públicas y un largo etcétera en cualquier caso de eso ayer yo no oí hablar a ninguno de los cinco candidatos la despolitización de organismos que no tienen que estar politizados para mí eso es preocupante pues si me permites Javier yo una de las cosas que realmente me pareció de una ausencia ensordecedora que precisamente sería uno de los cuatro pilares de un pacto de estado que antes hablábamos es que en ningún momento se puede ser encima de la mesa una cosa que para mí es básica que Ana lo está poniendo encima de la mesa el cambio del sistema electoral de la ley electoral y de la ley de partidos es urgente que cambie nuestro sistema porque es evidente que la democracia es alternancia pero también es gobernabilidad porque si no estamos en un bucle bastante complejo con problemas estratégicos más que complejos también decías Carlos el tema del programa electoral lamentablemente el tema del programa electoral me parece que todo el mundo dice pero ya no sirve para nada es un programa electoral que nadie lee que nadie vota por él y que nadie cumple realmente estamos en una paradoja fíjate como síntoma vemos ahora vemos ahora que la nueva formación más país de rejón va a hacer un Pablo Iglesias es decir las papeletas no aparecerán más país aparecerá su cara ¿por qué? porque estamos hablando de la hipersimplificación de la política estamos hablando de qué cara pone cuando en las memes nos reímos de Pedro Sánchez cuando baja la cabeza es una estrategia muy clara ¿sabes? de comunicación ¿sabes? fijaos que cuando el señor Casado le pregunta con mucho criterio político si va a volver a pactar con separatistas ¿qué hace él? baja gira no contesta ¿por qué? porque el que parece como nervioso es el señor Casado no el señor Sánchez estamos en la hipersimplificación de la política tenemos un problema de cultura democrática y yo creo que ley electoral cultura democrática ley de partido serían en esos cuatro años de lapsus de tranquilidad que necesita España de repensar qué queremos ser no se ha puesto encima de la mesa y eso para mí es más que preocupante señores ustedes serán de esos cinco candidatos uno será presidente del gobierno aunque sean funciones pero oiga esa responsabilidad en nuestro sistema no funciona porque ha cambiado efectivamente el mainstream de la cultura política española con lo cual yo creo que desde aquí debemos hacer una exigencia de señores ¿qué van a hacer con la ley de partidos con la ley electoral cómo se va a gobernar este país? porque señores vienen desafíos enormes que nos van a superar a todos está claro que el tema del bloqueo político es uno de los asuntos que se deberían resolver bueno ese fue el debate de anoche el auténtico debate la gran prueba vendrá el día a día a la hora de votar veremos quién gana vimos quién ganó el debate de ayer quién lo perdió quién quedó mejor quién quedó peor la verdad puede enriquecedor en ciertos aspectos aunque quedan muchas carencias en el debate político español sin lugar a dudas que se deberían abordar y que sin embargo nos perdemos en otro tipo de cuestiones vamos a hacer una pequeña pausa vamos después a volver a hablar del debate pero antes vamos a pasar por Cataluña para ver esas palabras del rey Felipe VI diciendo que la violencia y la intolerancia no tienen cabida en nuestra democracia pero antes les recordamos la pregunta que les estamos planteando esta noche desde su opinión el debate de ayer ¿a quién benefició? ¿a los partidos de izquierda o a los partidos de derecha? si creen que los de izquierda 905 80 81 40 si creen que los de derecha 905 80 81 41 en un accidente de tráfico ¿quién prefiere ser? ¿quién vive? ¿o quién muere? tu instinto elige sobrevivir pero veamos tienes fractura de fémur dos costillas rotas y muchas contusiones tendrán que operarte ponerte dos pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche no puedes mirar a la cara a sus padres no puedes reconstruir los pedazos no puedes mirarte al espejo todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos ingresarás en prisión por homicidio imprudente la cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca tu mujer no podrá soportar la situación tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales así que piénsalo dos veces antes de pisar el acelerador tomarte esa copa o mirar el móvil dirección general de tráfico ministerio del interior gobierno de españa no te dejará dormir pero no te dejará dormir el más allá de la situación se acostumbra a la situación no te dejará dormir no te dejará dormir pero no te dejará dormir no te dejará dormir la cárcel es un lugar no te dejará dormir Gracias por ver el video Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patritocracia Porque este programa se hace para ustedes La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto Que la democracia que es lo que es amigos, el imperio de la ley Esta izquierda rancia Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible para todos los partidos Porque esa medicina es una crisis de unas dimensiones extraterrestres ¿A quién benefició el debate de anoche? ¿A los partidos de izquierda o a los de derecha? Si usted cree que a los de izquierda, 905, 80, 81, 40 Si cree que a los de derecha, 905, 80, 81, 41 Luego volvemos con el debate y con otros de sus fragmentos más destacados Pero por un momento hablemos de Cataluña Mensaje histórico, discurso histórico del rey Felipe VI ayer en Barcelona Ni a la violencia, ni a la intolerancia, ni al menosprecio por las libertades de los demás Pueden tener cabida en la realidad de Cataluña Fue así de contundente, como se expresó ayer en Barcelona, Felipe VI Una Cataluña orgullosa de sus signos de identidad Plural e integradora Constructiva y solidaria con el progreso general Una realidad en la cual no pueden tener cabida Ni la violencia, ni la intolerancia Ni al menos preu a los derechos y las libertades de los demás Fue un emotivo acto de entrega de los premios Princesa de Gerona Título que ostenta la Princesa de Asturias Leonor, como saben, la pequeña Leonor En un perfectísimo catalán Agradeció su trabajo a los premiados Y afirmó que sus padres le han transmitido a ella y a su hermana El amor por Cataluña desde bien pequeñas Desde bien petites a la meva germana, la infanta Sofía y a mí Los nuestros padres nos han hablado de Girona y de Cataluña Siempre en veritable afecto Gracias a ellos, sabemos muchas cosas de la historia y la cultura catalanes Como princesa de Girona, quiero honrar la Fundación como se merece Y portar con orgullo su nombre por toda Cataluña Por la resta de España y por todo el mundo Ole por la princesa de Girona Que habla un catalán extraordinario Perfecto, evidentemente muchísimo mejor que otros muchos Como un José Montilla, como un Gabriel Rufián O como esos que se empastan la boca con la palabra Cataluña Y que utiliza justamente la lengua de Josep Pla, de Salvador Espriu Para generar odio, para generar distancia, para generar violencia Como la que se registró ayer En la parte exterior del lugar en el que se estaba desarrollando Este acto de entrega de premios, princesa de Girona Escenas violentas Enfrente de esta Cataluña de concordia y convivencia Representada por el rey y por la princesa Pues contrastaba esta violencia y la intolerancia de los separatistas En el exterior del Palacio de Congresos Los ultras del nacionalismo, los intransigentes Quemaron fotos del rey Y arremetieron contra el concejal del PP de Barcelona, Josep Bou Al que increparon, empujaron y hasta escupieron Demostrando una vez más que eso es lo único que saben hacer El gobierno de la Generalitat mostró también una vez más su rastrera y mísera postura Y ninguno de sus representantes acudió al acto a acompañar a la familia real en Barcelona Roseñol, ¿qué te parece? Que te conoces bien el Percal Yo, la verdad, la princesa Leonor tiene un catalán perfecto Pero perfecto, ¿eh? Se nota además a la germana, con el aje que le cuesta muchísimo a los que no son catalanes Porque el rey habla muy bien catalán, pero lo hace con un acento castellano En cambio la princesa es que lo clava Esto es una política de Estado Que se reconozca un símbolo como quizás la futura jefe de Estado que puede ser Leonor Que reconozca la unión a la diversidad que es España Me parece una política fantástica Y fuera, pues los de siempre Pero ojo, cada vez son menos Estamos viendo que esto va menguando Y cuando mengua, pues se quedan los más radicales Y el problema de Josep Bou, que es un hombre de carácter Además que me une con él, no solo amistad Sino que compartimos una historia parecida Porque él estuvo en la brigada parequedista como yo Con lo cual, que se vayan con cuidado Que como Josep Bou se enfade Pues puede tener algún problema físico Porque Josep Bou es un hombre de carácter Pero es la intolerancia Esa intolerancia va en decadencia Y eso son los estertores del procés Esta gente al final se están quedando sin recursos Y lo único que falta es que por fin Se ponga en la Generalitat un gobierno normal Y por cierto A los premios Princesa de Girona No fue Ada Colón tampoco Y a mí que Dios me perdone Cuando eres alcaldesa de Barcelona O presenta la Generalitat Representas a todos los ciudadanos No solo los que te han votado Y puedes ser republicana Que me parece bien, como cualquier otra opción Pero estás representando a todos los catalanes Y no puedes hacer ese feo máxime Cuando con Barcelona se está jugando su futuro económico y social El mobile está a punto de caer Señores, y que es una ventana de oportunidad al mundo Esos premios Con lo cual Ada Colón está haciendo dejación de sus funciones Igual que ha hecho Seno Torra Y eso me preocupa Porque Ada Colón en un principio no es independentista Y no sé por qué se mezcla tanto Con la narrativa independentista Bueno, lo primero de todo Condenar las imágenes que acabamos de ver Que vimos fuera de este acto De la Princesa Leonora en Girona Con estos violentos y fanáticos intransigentes Agrediendo en este caso A un candidato del Partido Popular A un político del Partido Popular A golpes Y sin darle la libertad Para poder acceder a este evento Esto mi máxima condena Para estos violentos y fanáticos En cuanto a la Casa Real ¿Qué decir? Pues decir que efectivamente La monarquía en España Es ante todo un símbolo Pero es un símbolo Que tiene contenido Decimos mucho de contenidos O de lenguajes huecos De los políticos de hoy en día La monarquía para mí Es todo menos hueca No hay que olvidar Que aquí estamos Ante episodios violentos Y el rey Felipe VI Ante estos episodios Se pone Ante todos los españoles Hablando en la lengua De Cataluña En catalán y en español Para condenar La violencia Y para hacer unidad de España No olvidemos Que si hablamos de golpes de Estado El rey Juan Carlos I Rey emérito Tuvo un episodio Que todos recordaremos El día del 23F Cuando además Si yo traigo Ese episodio familiar Cuando llama A Quintana a la Caci Porque no sabe Si mi familiar Se va a poner A sus órdenes O a las órdenes De Milán del Boch Para sacar los tanques A la calle A separar La corazada brunete Y el rey Le dice Con lágrimas en los ojos Nunca Nunca sabrá España Lo mucho que te debe Guillermo El rey Sabía y abrazó A mi tío abuelo Guillermo Porque sabía Lo mucho que entonces España se estaba jugando El rey emérito Como hoy Nuestro rey Felipe VI Se ha puesto A mirar A todos los españoles Por la democracia Por el Estado de Derecho Y por condenar La violencia Ole por la monarquía Bueno Lo primero Un abrazo De solidaridad Para Vogue Porque no Esas imágenes De verdad Son bochornosas Y no La violencia Nunca es el camino Para defender Unas ideas políticas O sea Cada uno Es muy lícito Ser monárquico O republicano Como es mi caso Pero no voy a imponer A través de la violencia La vía De la defensa De En el caso De que España Sea una república Ni tampoco A través de un golpe De Estado Entonces Mi condena A todos Esos irresponsables Que además Creo que no representan A la sociedad catalana Y que hacen un feo Espejo De lo que es Cataluña Respecto a la princesa Pues Chapo Parece que lo lleva Haciendo toda la vida De verdad Genial Genial Se está haciendo Ahí yo creo Un training Con la madre Da gusto verla Da gusto verla Tan pequeñita Con esa sensatez Esa seriedad Y lo bien Que lo ha hecho Vamos hablando El catalán Como luego Lo hacía el rey Que oye Que hay matices Y matices Y ha tenido más tiempo Para aprender el catalán O sea Lo ha hecho fantásticamente bien Y hablando varios idiomas Creo que también Lo hizo en árabe En inglés Muy bien Muy bien Entonces Imagino que también Los premiados Seguramente habría también Personas republicanas Y aceptan Y van Y agradecen el gesto Entonces es parte De aceptar La regla Bueno uno de los premiados Lo recogió con el lacito amarillo En la solapa Sí Mira Luego se lo quitó Cuando se fue a cenar Con el rey Pero bueno Para cenar le molestaría Pero quiso dar la nota Y nadie le recriminó Y le permitió Cada uno O sea Es su forma de expresión Si ellos tuvieran La misma transigencia Y diferentes serían las cosas Claro Pero si hasta Marchena Cuando se celebró el juicio A petición de Vox Que pedía Que se retiraran Los testigos El lazo O los mismos Que estaban siendo Enjuiciados Que llevaran el lazo Pues oye Es una forma de expresión Nadie va A quitar O sea El estado de derecho Es para todo Y en esto Lo he dicho muchas veces O sea Uno no puede ser Un cuarto demócrata Medio demócrata No oye Se acepta todo Entonces si es demócrata Tenemos que asumir Que los demás Tienen ideas diferentes A las nuestras Y que las tenemos que aceptar Y lo único es Poder rebatirlas A lo mejor no les convencemos Pero a lo mejor llegamos A un punto de encuentro Porque nosotros tampoco Estamos en el 100% De la verdad Y en ese punto de encuentro Está la convivencia La convivencia Que a veces Yo me enfado mucho Cuando dicen Los equidistantes Hombre A lo mejor los equidistantes Tampoco están Ni con unos Ni con otros Y que también Es una mayoría Que quiere La paz La tranquilidad Y que quieren Un momento De diálogo Entonces Yo en eso Ana Yo no Es que tal Levemente Sabes que no Describamos mucho Tú y yo Pero levemente Permíteme una cosa Yo es que Vivimos un mundo De imágenes Y la imagen De Josep Bou Concejal de la parte popular Por mero hecho De ser el concejal Y lo abuchean Le escupen Le insultan Por mero hecho De discrepar Con la imagen De que un señor Se pone en la solapa Un lazo amarillo Delante del jefe del estado Es la diferencia De las españas Que queremos Es brutal Entonces el tema De la equidistancia A mi me preocupa De la equidistancia Es la miopía Yo recuerdo Que hablando Con Ada Colau Empezamos con Un discurso Un poco equidistante Yo dije Como Ada Es una mujer De barrio Como yo Nos tuteamos Porque los de barrio Nos tuteamos Y dije Es que no puede ser No puede ser equidistante Entre quien incumple la ley Y quien la hace cumplir Quien la hace cumplir Puedes criticarlo Lo ha hecho mejor Lo ha hecho peor Pero quien la hace Quien la incumple la ley Está fuera de todo No, no Por eso matizaba solamente No, no En eso estaremos de acuerdo Quien cumple la ley La incumple Porque la regla No las damos todos Que es el marco de la ley Sin ley No hay democracia Entonces Esa es la base Quien incumple Le paga Es el sistema Que nos hemos dado todos Me refiero A que no se polarice En exceso Que hay una gran mayoría Que no quiere eso Ni le representa eso Entonces Tenemos que llegar Ya a un punto De que baje Y que también creo Que eso es la expresión De que todo está bajando Porque cuando ven Que efectivamente Ni va a haber independencia Ni se la espera Y los ha mentido Que hay una cierta frustración Entonces Esa es la máxima expresión De esa misma frustración Y que no Y cada vez el apoyo Es menor Hay un símbolo Disculpadme Muy breve En cuanto a que la infanta Leonor Bueno pues Se exprese En catalán Que yo creo Que es para reseñar Porque al final La lengua Es riqueza Es riqueza cultural Y tenemos la gran suerte En España De tener varias lenguas Con las lenguas También de Cataluña De Galicia De País Vasco Y otros dialectos Y que eso Si es inclusivo Es riqueza cultural El problema Es cuando se hace Para arma Arrojadiza Y utilizar La lengua No para Tener riqueza O para unir Sino para destruir O para que sea Arma destructiva Bueno Yo lo mejor De hablar El último Es que me permite Enriquecerme Con lo que ha dicho Cada uno De mis compañeros Primero yo Respecto a lo Pues entonces Hazlo en catalán Ojalá Supere hablar catalán Aunque fuera en la intimidad Pero no puedo hablarlo Pero lo entiendo Entiendo cosas Porque he estado trabajando En Cataluña Muy bien Pero Pero sí que es verdad Que lo de Respecto a lo del lazo amarillo Yo independientemente Que esté más o menos De acuerdo Con que Bueno Se lleve el lazo amarillo Si las normas del evento Lo permiten Pues Pues que se permita Pero evidentemente Lo que no se puede tolerar Es que Unos políticos Lleven el lazo amarillo En una institución Que representa A todos los españoles Porque precisamente Lo que reivindica Ese lazo amarillo Es la desunión Y romper Con las normas De convivencia De todos los españoles Y me refiero Cuando llevan Los políticos catalanes El lazo amarillo En el Congreso De los diputados O cuando lo llevan En el Parlamento catalán Yo ahí no lo puedo admitir Y no creo que lo deban admitir Las normas de convivencia Porque representa Algo que Traspasa Las líneas de convivencia Y la ley Eso para empezar Segundo Felicitar Por supuesto A la Infanta Leonor A la princesa A la princesa Sí, perdón Porque Evidentemente El discurso Es A mí me parece Un gesto inclusivo Efectivamente Me parece riqueza El hecho De que podamos hablar En distintos idiomas Dentro de nuestro país Y el que no lo vea así Desde luego Tiene un problema De inclusión Porque eso no separa a nadie Al contrario Enriquece Y me parece Que el gesto De Leonores De la princesa Leonores Es fabuloso Pero por otro lado Yo creo que tenemos que analizar Lo que subyace Lo que subyace No solamente Es los cuatro energúmenos Que estaban fuera Con retratos del rey Bocabajo Que si Insultos Que si no permitían A BOU acceder Que eso es lamentable Que no se permita acceder A cualquier persona A un evento Porque es que eso No parece que estemos En un estado democrático Es delictivo Es delictivo Y además En una comunidad autónoma Tan desarrollada Como es Cataluña Es decir Que eso no O sea Que tengas que ir protegido Para acceder a un evento Alguien que no ha cometido Ningún delito Me parece que es Más bien producto De un régimen Régimen bananero Totalitario Más que de España O en este caso Concreto de Cataluña Pero ¿Cómo no va a ser así? ¿Cómo no va a ser así? Si cuando nos encontramos Si nos encontramos A un señor Rufián Que esa misma mañana Hace unas declaraciones Que para mí Particularmente Son delictivas Y que en cualquier otro Estado de Derecho Menos permisivo En ese sentido La Fiscalía Actuaría de facto Porque este señor Ha insultado Al jefe del Estado Diciendo que Iba a hacer campaña electoral A favor del PP De Ciudadanos O de Vox Eso es un insulto Contra la máxima autoridad Del Estado Que en ningún otro país Desarrollado Todo se permite No se debe permitir Y eso lo hizo el señor Rufián Pero es más Tanto Esquerra Republicana Como el partido Puigdemont Que muchas veces Es que no sé cómo decirlo Porque a mí me lía ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llaman así? De esos nombres tan raros Lo denunciaron Ante la Junta Electoral Tuvieron los narices Iba a decir otra barbaridad De denunciar el acto Del rey Del monarca Apolítico Que representa A todos los españoles Denunciarlo Ante la Junta Electoral Por supuesto La Junta Electoral Como no cabía menos De esperar Pues evidentemente Se pronunció en contra De esa denuncia Pero es que el señor Rufián ¿Cómo no va a haber Cuatro energúmenos De cerebraos miserables Atentando contra La integridad de las personas Si su representante Aparte de que había Miembros de Esquerra Republicana En esa manifestación Su representante máximo Insulta al rey Es que eso no se puede permitir Y la fiscalía Tiene que actuar De facto inmediato Sin ningún tipo De cortapisa Directamente Contra este bufón Político Que nos representan En el Congreso De los Diputados Que es el señor Rufián Un bufón político Que está traspasando Las líneas Permitidas De la convivencia En España Bueno yo Yo aquí Estoy de acuerdo Con parte De lo que dice Borja Si que es verdad Que al final Hay una responsabilidad Política Y luego De ahí Se puede o no Derivar Otro tipo de responsabilidad Pues Incluso penal ¿No? O jurídica Y que efectivamente La fiscalía Pues si eso es así Debe de actuar Pero yo Incidiría más En que quien está incendiando Y lleva incendiando Muchos años Este caldo de cultivo Y finalmente Que ha acabado Con estas Barricadas ¿No? Y esta Cataluña Incendiada Han sido los políticos Y han sido los políticos No solo de Cataluña Han sido los políticos Y responsables De Bueno pues También También del propio Estado ¿No? Algunos que en connivencia Con ellos Miraban para otro lado Otros que pactaban Por debajo Y entre medias Pues decían Que es que No se podía hacer Así las cosas Pero insisto Estaban pactando Con ellos ¿No? Para tener sus asientos En el Congreso Al final Lo que es cierto Es que la responsabilidad Política Precisamente Está en eso En no incendiar Perdón En no incendiar La mecha Y no Porque luego No hay quien la pague Y al final La responsabilidad Sí Será jurídica Será penal Pero No vamos a llenar Los juzgados Tampoco Y con los jueces No vamos a poder Acabar tampoco Con este problema Este problema Es un tema político También Que tienen Que tomar Responsabilidades Políticas Aquellos que están Mirando para otro lado Y que hay que actuar Desde ambos ámbitos Pues allá vivimos Las dos caras De esa Cataluña La de los intransigentes La de los ultras Las que solo saben Gritar Escupir Apalear Increpar a la gente Esas hordas Del separatismo salvaje Frente a la Cataluña De la convivencia Encarnada por la princesa De Gerona Doña Leonor Por el príncipe Por el rey de España Don Felipe VI Y por toda esa España Y esa Cataluña Que lo que busca Es la concordia Y que en todo caso Utiliza el catalán Justamente para acercar posturas Y jamás para separar Y mucho menos Para generar odio Vamos a hacer una pequeña pausa De inmediato volvemos Pero antes Les recordamos la pregunta Que les estamos haciendo El debate de anoche Entre los cinco candidatos principales A la presidencia del gobierno En las próximas elecciones ¿A quién creen ustedes Que beneficio más? A los partidos de izquierda En ese caso 905-80-81-40 O a los partidos de derecha En ese caso 905-80-81-41 En un accidente de tráfico ¿Quién prefiere ser? ¿Quién vive? ¿O quién muere? Tu instinto elige sobrevivir Pero veamos Tienes fractura de fémur Dos costillas rotas Y muchas contusiones Tendrán que operarte Ponerte dos pernos en el hueso Y tomarás muchas medicinas Para soportar el dolor Un dolor que será más grande En el momento Que descubras a un policía judicial A los pies de tu cama Has matado a tu mejor amigo Y también a un niño De siete años Que viajaba en otro coche No puedes mirar a la cara A sus padres No puedes reconstruir Los pedazos No puedes mirarte al espejo Todo esto No te dejará dormir Por las noches Y te engancharás A los ansiolíticos Ingresarás en prisión Por homicidio imprudente La cárcel es un lugar En el que no te imaginaste nunca Tu mujer no podrá soportar La situación Tu trabajo desaparecerá Y te será difícil Encontrar otro Teniendo antecedentes penales Así que piénsalo dos veces Antes de pisar el acelerador Tomarte esa copa O mirar al móvil Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España Día de Tráfico Estamos en un auténtico Estado democrático O estamos en una patriotocracia Porque este programa Se hace para ustedes La ciudadanía Está quedando atónita A lo que estamos viendo Vamos a ver cosas Que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España Demuestra que Falconechi no es tonto Que la democracia Que lo que es amigos El imperio de la ley Esta izquierda rancia Lo que quieren Es exterminar todo aquello Que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible Para todos los partidos Porque se avecina Una crisis De unas dimensiones Extractorfeas Oportecos Oportecimientos hepcentrados Oportecimientos Actuales Oportecimientos a los Spider-Ge tackle